La noche te dije que no Solo espérame aquí Que ya efectuó la oración Morir en ciclo pa' vivir Capaz ahora dije que no Es que más de qué mierda soy Despacio que hay tiempo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sé que te he gustado, lo lamento Perdona si caigo en el intento ¿Ahora dónde voy a escapar? Pensé que me iba a llenar No mires el tiempo Quedan más intentos Y ahora nada me voy a creer solo en mí Perdona por dejar todos mis miedos en ti Viene la cuestión ¿Dónde voy a acabar? Después de la acción Después de la acción No me puedo cobardar No me puedo cobardar No me puedo cobardar Y aunque te quiera quemar Y aunque te quiera quemar Sigues camino No me puedo cobardar No me puedo cobardar No me puedo cobardar No me puedo ... No me puedo cobardar No me puedo cobardar Pero no me puedo cobardar